Personal de la seccional tercera, en conjunto con la unidad investigativa 2, logró aclarar el hurto de un comercio ubicado en la zona comercial de la ciudad de Río Branco. En dicha ocasión se recepcionó una denuncia la cual daba cuenta del hurto de una laptop, 500 reales y 16 mil pesos en efectivo, constatándose por parte de los investigadores en el lugar de los hechos que el ingreso al local de mención se realizó mediante la rotura de una chapa de dolmenit de su techo. Como resultado de las investigaciones practicadas, se logró detener al autor, el hombre de iniciales LFOR de 18 años de edad, el que puesto a disposición de la Fiscalía Letrada de turno, formalizó la investigación en contra del imputado, decretándose por parte del señor juez letrado de primera instancia en lo penal del primer turno de Río Branco, la suspensión condicional del proceso por el delito de hurto, imponiendo al imputado las obligaciones que a continuación se detallan. Primero, prestación de trabajo comunitario durante el plazo de 120 días por 12 horas a la semana, quedando a disposición del municipio de Río Branco para su conocimiento. Segundo, tratamiento psicológico en el hospital local de esta ciudad durante el plazo de 120 días. Es de significar que se logró por parte de los actuantes la recuperación de la computadora denunciada, la que seguidamente fue entregada a su propietaria. Gracias. Gracias. Gracias.